No puedo olvidar el día en que tu cuerpo rozó con mi piel En aquella habitación donde hicimos el amor Hasta el amanecer Tu mano a mi espalda agarraba Lentamente en tu cuerpo yo besaba Desde aquel día No puedo sacarte de mi mente Sinceramente el perfume de tu piel que me vuelve loco Yo quiero besarte poco a poco No dejo de pensarte imaginando lo que hicimos otra vez Sinceramente el perfume de tu piel que me vuelve loco Yo quiero besarte poco a poco No dejo de pensarte imaginando lo que hicimos otra vez En tu cuerpo hay una esencia que todavía no olvido Es aquel aroma que me envuelve en un hechizo Que me pone a recordar tu cuerpo sobre el mío En aquella habitación como un magneto sumido Y yo besándote y tú besándome Y en la noche siguiente nos volvemos a ver En el mismo hotel en la misma habitación donde hicimos el amor Toda la noche nos llenamos de besos y pasión Sinceramente el perfume de tu piel que me vuelve loco Yo quiero besarte poco a poco No dejo de pensarte imaginando lo que hicimos otra vez Sinceramente el perfume de tu piel que me vuelve loco Yo quiero besarte poco a poco No dejo de pensarte imaginando lo que hicimos otra vez Fue ese día que yo desnudé tu cuerpo Lentamente yo te seducía y te decía Que eras tú mi fantasía Hasta el amanecer Hasta el amanecer Y tu mano mi espalda agarraba Lentamente tu cuerpo yo besaba Desde aquel día No puedo sacarte mi mente Sinceramente el perfume de tu piel que me vuelve loco Yo quiero besarte poco a poco No dejo de pensarte imaginando lo que hicimos otra vez Sinceramente el perfume de tu piel que me vuelve loco Yo quiero besarte poco a poco No dejo de pensarte imaginando lo que hicimos otra vez Será el perfume de tu piel que me llama O tu forma de hacerme el amor Que devoras mi cuerpo en tu cama Pero trata, pensé que tú y yo lo hicimos En el carro te daba cariño En el grupo y yo se creyó como un niño Tú eres mi cura, mi droga, mi alivio Contigo la paso tranquilo Bien relajado y sin martirio Por eso te digo que quiero pasarla contigo bien rico Y fue ese día Que yo desnudé tu cuerpo Lentamente yo te seducía Y te decía Que eras tú mi fantasía Sinceramente el perfume de tu piel que me vuelve loco Yo quiero besarte poco a poco No dejo de pensarte imaginando lo que hicimos otra vez Sinceramente el perfume de tu piel que me vuelve loco Yo quiero besarte poco a poco No dejo de pensarte imaginando lo que hicimos otra vez The President Company Ronnie Gay el President R.P.C. Co. de Golgi Seguimos sumando proyectos Y se nota la diferencia Díselo Ronnie Música 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 Música